Se me había roto la fuente en la casa, llegué al hospital, me hacen el eco y ahí es donde me dicen que ya no tenía signos vitales la niña. ¿Y tú la viste cuando naciste? Sí. ¿Y la viste que no respiras? Sí, yo estaba consciente que pues desde que entré ellos me dijeron que ya no. Ya teníamos todo, funeraria, carroza, todo, y pues lo llevan al anfiteatro y ahí es donde se dan cuenta que pues la niña ya no estaba. Después de un mes salen a decir que le entregaron a otra persona y que esa persona la cremó. ¿Tú no has tenido contacto con la otra persona? No. No me han dicho nada, yo estoy esperando que me manden a hablar para que tomen mi ADN porque pues en sí yo no estoy segura si sea mi hija o no. Sí me siento desesperada con la impotencia de no poder hacer nada, que no me digan qué está pasando. Gracias. 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 Gracias.